Se le enviamos a los compas de porocho, que le comparen macizo ya Todo viejo, por eso que uno no va a coger Que te dice que de barro soy, de bosco, los aires y de huesos soy Por eso es el día que la mire entre ciencias y solas De lo tanto que con respecto el me la da, de que sirvió La tienda miraya me descontó,跟你 heciera a tu corazón Y ni alagna ya se le llevó el patrón Se construido y unple de acción, con la mujer es un castigador Solo una vuelta me vez del plomo, me mandó el dia a sacar carbón Con respecto el me la da, ¿de que sirvió? La tienda mira ya me descontó Sapero no me llame, será tu baratón De mi alma ya se le llevó el patrón ¿Qué es esto, miradas? ¿De qué sirvió? La tienda mira ya me descontó Sapero no me llame, será tu baratón De mi alma ya se le llevó el patrón ¡Eso! ¡Cero viejo! ¡Ay, no, no! ¡Pare! ¡Mire mi comarca! ¡Párate! ¡Ah, se consta es un reyección Con la mujer es un castigador Solo una vez me me desplomó Me mandó al empeño a sacar carbón Sapero no me llame, será tu baratón Sapero no me llame, será tu baratón De mi alma ya se le llevó el patrón Sapero no me llame, será tu baratón Sapero no me llame, será tu baratón De mi alma ya se le llevó el patrón No, miren, veo, se deben venir Los que me vieron quisieron morir Con este cuento lo más del manteón Por verdad, peor que sacó el carbón Sapero no me llame, será tu baratón Sapero no me llame, será tu baratón De mi alma ya se le llevó el patrón Sapero no me llame, será tu baratón Sapero no me llame, será tu baratón De mi alma ya se le llevó el patrón ¡Oh, oh, 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 ¡Duro, viejo!